¿Necesitas enviar un archivo y no puedes hacerlo por email porque pesa demasiado? En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo puedes usar WeTransfer para hacer este tipo de envíos ya que es un programa gratis y en el que no te tienes que registrar para usarlo y podrás enviar archivos de hasta 2 GB. Así que si quieres saber cómo se usa, que es muy fácil, quédate que empezamos. Para entrar en WeTransfer simplemente tenemos que entrar en la página web en cualquier buscador y una vez que estamos dentro, pues veis que la interfaz es bastante simple aquí tenéis un menú en el que os podéis dar de alta si queréis haceros la versión Pro o iniciar sesión si ya la tenéis y luego aquí es donde vamos a trabajar para enviar los documentos. Para hacer un envío tenemos dos opciones, podemos o bien pinchar aquí en el más o podemos arrastrarlo directamente desde una carpeta. Vamos a abrir una carpeta para que veáis cómo funciona entonces en este caso pues elegimos el documento que queremos enviar lo arrastramos y veis que se nos pone todo en azul, lo soltamos y ahora ya nos aparecería aquí. Podemos enviar tantos archivos como quedamos hasta completar los 2 GB que tenemos disponible. Vamos a añadir el siguiente dándole aquí al más le damos a archivos y elegimos el documento que queremos subir. Veis que aquí nos aparece el segundo. Ahora nos dice también si le damos aquí al más que podemos subir una carpeta. Vamos a pinchar y yo le voy a decir que me suba la carpeta otros. Me dice que si quiero subir estos dos sitios al sitio web le digo que sí y veis que ya lo tendría añadido. Así podría estar añadiendo cosas de cualquier tipo de formato ya os he dicho hasta cumplir con los 2 GB que tengo disponible. Ahora para enviarlo simplemente tengo que rellenar estos campos que hay aquí enviar a la persona a la que yo quiero enviárselo tu email desde el que se va a hacer el envío en este caso yo voy a poner el mismo porque es una prueba pero bueno en nuestro caso esto cambiaría. Y el mensaje que queramos incluir si queremos incluir un mensaje personalizado para que con la persona que lo reciba lo pueda ver. Cuando ya lo tenemos y antes de hacer el envío simplemente quería comentaros que a la hora de enviarlo podemos enviárselo hasta 3 personas. Aquí os lo pone. Ahora simplemente le damos a enviar. Veis que empieza a cargar. Carga normalmente bastante rápido. Esperamos hasta que esté cargado. Y cuando ya está al 100% cargado nos da la confirmación de que se ha hecho el envío. Aquí veis que os hace un resumen. Obviamente os propone que os hagáis pro. Luego te da los datos de la transferencia. Pues a quién se ha enviado, cuál es el mensaje, cuáles son los archivos que se han enviado y bueno pues la visión para que lo tengáis. Tened en cuenta que este documento estará disponible para descargar durante una semana. Siete días. Vamos a ver ahora cómo lo veríamos desde el email, cómo lo recibimos y cómo podemos descargar los archivos que hemos recibido desde WeTransfer. Como veis en este caso a mí me aparecen dos emails porque he puesto el mismo correo para que veáis qué es lo que le aparecería tanto al que envía como al que lo recibe. En este caso este es el correo que recibe la persona a la que le estamos enviando la información. Lo que yo os decía antes, avisadle de que lo van a recibir porque aquí les dice fulanito te ha enviado un archivo con WeTransfer. Si ellos no saben lo que es pues arriesgas a que no lo abran. Y aquí veis el mensaje que hemos puesto nosotros y ahora les da la opción de descargar el archivo desde este botón o a través de este enlace de descarga. Es lo mismo. Aquí tienen el resumen y ahora ya simplemente eligen. Si pinchamos nos lleva a la página de WeTransfer en la que tenemos los archivos que hemos recibido y tenemos la opción de descargarlo uno a uno si le damos aquí por ejemplo. Veis que se nos abre aquí abajo. De descargar todos si le damos al botón. Veis que se nos descarga como un zip y si lo abrimos veis que aquí nos aparecen los tres documentos. La carpeta y las dos propuestas. Las carpetas cuando las enviamos se tienen que descargar desde el botón. No tenéis la opción de descargarla únicamente. El correo que recibe la persona que envía. Yo misma en este caso. Los archivos se han enviado. Tres elementos. Eliminarán esta fecha. Muchas gracias. Y el resumen otra vez. Y el enlace. ¿Esto para qué me sirve? Si yo quiero enviar de nuevo los documentos pues simplemente copio, lo envío y ya está. ¿Qué ha pasado además una vez se ha abierto el documento por parte de la persona que lo ha recibido? Que a nosotros nos llega una notificación en la que nos informa de que esta persona ha descargado nuestra transferencia. De esta forma nosotros sabemos que ha visto los documentos y que está todo ok. Y como ves, en unos minutos y de manera muy fácil tenemos nuestro envío realizado. Espero que el tutorial te haya resultado de utilidad. Estoy segura de que sí, que vas a usar WeTransfer en muchísimas ocasiones. Si ha sido así, no te olvides de darle un like al vídeo. Si te queda cualquier pregunta, déjanosla en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo tutoriales sobre programas que te van a servir para que tu día a día en la biquiña sea mucho mejor, no olvides de suscribirte al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros dos vídeos que seguro que te gustan y nos vemos en el próximo. Adiós.